Con Emanuel Morales, un prospecto de gimnasio aquí de la Buena. Emanuel, cuéntanos, ¿cómo empezaste en esto? Desde chiquito, viendo las playas de Tito Trinidad. La familia siempre se juntaba a verla. Y hablé con mis padres, nunca quisieron, hasta que después pude convencerla a los 14 años, y me metieron. ¿Cómo pudiste convencerlo a esa edad? Seguí insistiendo, insistiendo, ahí dijeron que sí. Emanuel, en tu cuarta carrera, ¿en dónde ya has peleado con frente a quién? Pelea contra Cian Agosta en Caguas, contra Rimon Rivera en Humacao, y José Carmona aquí en Caguas también. ¿Cuándo es el próximo evento? Los Chocos en Caguas. ¿Cómo es aquí Miguel con los muchachos en la Buena? Una relación bien unida. Ok, y entonces, en tu carrera, tú me dices que a los 14 años empezaste, ¿por qué tus padres no querían? Por miedo a un golpe, no sé, miedo. ¿Y ahora en cuál tuvo ese favorito? Miguel Cota. Me meto mucho de tu papá. Ok.